En serio, no se te ocurra hacer ayuno intermitente si tienes esto. Hola, soy Laura de Keto con Laura y bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo, que es el ayuno intermitente. Ya tengo una lista de reproducción con todos los beneficios del ayuno y todo lo bueno que es, pero creo que tenía que hacer un punto de cuándo no debes hacer ayuno. Antes de empezar con el vídeo, te voy a pedir por favor que lees al like y que te suscribas a mi canal porque tengo muchísimo más contenido así sobre la dieta keto, low carb, el embarazo y el ayuno intermitente. Disclaimer antes de empezar, yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, por favor habla antes con un profesional de la salud, ya sea un médico, nutricionista o alguien experto, pero experto en ayuno intermitente y dieta cetogénica y que tenga una visión un poco más amplia de lo que está avanzando todo este mundo y toda esta investigación sobre el ayuno intermitente y sobre la importancia del valor nutricional de los alimentos y como que las fórmulas que tenemos ahora mismo de combinaciones de carbohidratos, proteínas y grasas no están funcionando del todo y que a lo mejor hay que dar una vuelta a todo esto, así que siempre te recomiendo a las mismas personas que te las dejo abajo linkadas. Así que empezamos con el vídeo. Está claro que el ayuno intermitente está súper de moda y tiene un montón de beneficios, por ejemplo, que es reducir la inflamación, quemar grasa, prevenir enfermedades, mejorar la relación con la comida, o sea que es algo y es una herramienta que existe, que es una realidad y que a mí me ha funcionado. Bueno, ya cientos de miles de personas, mejor millones, no lo sé, seguramente. Como bien sabes, he perdido más de 35 kilos, he mejorado un montón en salud y me he quedado embarazada gracias a la dieta keto, low carb y al ayuno intermitente, que es algo que practico de forma, bueno, practicaba de forma diaria, sobre todo hacía muchos OMAD y ahora pues escucho mi cuerpo y como cuando quiero, que prácticamente es hacer ayuno de forma súper natural. Yo siendo súper partidaria del ayuno intermitente, hoy te voy a enumerar las razones por las que no deberías hacer ayuno. Número uno, si vives con trastornos de alimentación obsesivos o que no tienen una ayuda activa, es decir, una ayuda actual o presente. Te hablo de anorexia, bulimia, atracones. Al empezar a hacer ayunos tú luchas mucho contra tus instintos, contra lo que marca la sociedad, con lo que marca la gente en tu casa, que es súper importante desayunar, es súper importante hacer cinco comidas al día y eso es algo que no todo el mundo está mentalmente preparado o que podría beneficiar a todas las personas, especialmente a personas que sufren mucho con la relación con la comida. Dos, si lo usas como forma de castigo o como forma de compensar una comida. Aunque no te lo creas, esto también es un trastorno de conducta alimentaria, aunque lo he puesto aparte, pero para que te quede bien claro, ya que la comida no debe ni compensarse ni tú te debes castigar por haber comido lo que sea. Y menos con un ayuno. Es verdad que hacer un ayuno te va a ayudar con la digestión, un ayuno te va a ayudar con esa comida a lo mejor un poco más pesada, el saltar de la cena, el saltarte del desayuno o el saltarte de la comida al mediodía y no comer sin hambre te va a ayudar a sentirte mejor. Pero si en el fondo de tu cabeza, en tu mente, tienes algún tipo de culpa, eso míratelo antes, es súper importante. Te la digo desde mi experiencia, porque creo que hay un antes y después, no sé si me sigues de hace dos o tres años que llevo aquí, uno o dos años, que llevo en redes sociales, había un antes que yo perdía peso y hacía ayuno intermitente de forma forzada para adelgazar y para que me aceptase la sufrida y simplemente con el objetivo de castigarme por haberme saltado la dieta y ahora que lo hago escuchándome y parando cuando no me encuentro bien o parando cuando, pues eso, no utilizando como herramienta para hacerme daño o para compensar o para sentirme mejor o para tener un mejor aspecto físico. Tres, si priorizas el ayuno intermitente a tu vida social o familiar. ¿Qué quiero decir con esto? No hagas ayuno si te vas a perder momentos importantes en tu vida. Por ejemplo, comidas familiares, el cumpleaños de tu hijo, momentos en los que sientes que tienes que estar integrado, búscate la fórmula para no hacerlo o para comer en ese momento y no comer más tarde si es que quieres de verdad hacer un ayuno. Pero hay momentos en los que tu madre tiene que verte comer a lo mejor un trozo de su carne especial o un trozo de su bizcocho porque la hace ilusión y a lo mejor te merece más la pena. No te digo que lo hagas a diario, pero hay momentos en los que creo que esos momentos de felicidad compensan más y a largo plazo de verdad son súper importantes. Y te lo digo desde una persona que ha perdido muchos momentos por decir no, no puedo salir, no, no puedo salir con mis amigas porque estoy haciendo ayuno intermitente. Señal de que algo no va bien. Eso sí, hay gente que es capaz de ir y salir y comer y salir a comer pero sin comer nada y estar presente y pasárselo genial y estar genial. Si eres capaz, muy bien. Pero si estás fastidiando tu vida personal o sufriendo, eso no. Si al hacer ayuno sientes estrés, malestar o te sientes peor, no lo hagas. Desgraciadamente hay épocas en la vida en las que no se puede hacer ayuno porque tu cuerpo no te lo está pidiendo o no puedes hacer o ya sea mentalmente o físicamente o por algo que esté pasando tu cuerpo no se ve capaz de hacerlo. No pasa nada, date un poco de tregua. Punto número 5. Si no sigues una dieta alta en nutrientes, proteínas y grasas. Entonces, hacer un ayuno y cenarte un McDonald's no tiene sentido. Hay unos ebooks que puedes crearte de forma gratuita en mi web, que es tounlauro.com, en los que hay un ebook gratuito sobre el ayuno prolongado y entonces ahí explicamos que es súper importante el refit. O sea, lo que comes después de hacer un ayuno es lo más importante. Entonces, si tú estás haciendo ayuno y luego comes pieza, obviamente tu cuerpo va a asimilar bien. Entonces, estás rompiendo todo lo bonito y lo bueno que has hecho. Punto número 6. Estás bajo una medicación que tienes que tomártela obligatoriamente con alimentos. ¿Tiene sentido? Tu médico te ha dicho, come esto con las comidas porque eso no te va a dañar el estómago. Pues, chiquillo, quieres que te diga, ayuno no se puede hacer. Imagino que la medicación sea temporal o ajustas tus ayunos a ello, pero creo que es muy importante que hables con tu médico o que no te salte esa pauta porque de verdad que tiene un impacto en tu salud. Si estás muy por debajo del peso marcado por tu médico, ¿qué debería de ser saludable? Aquí volvemos como prácticamente todo lo que he dicho a un problema de relación con la comida y de entender por qué lo estás haciendo. Si estás muy por debajo de tu peso y lo estás haciendo por adelgazar el ayuno intermitente, no tiene sentido. Si al hacerlo sientes algunos de estos efectos, debilidad potente, diarrea, malestar, migrañas, palpitaciones elevadas, mareos, desmayos o si simplemente como te he dicho antes empiezas a sufrir a nivel mental, ese ayuno lo tienes que cortar. Esto no ocurre todas las veces y estas cosas tienen soluciones que también te lo pongo en el ebook que no me voy a enrollar ahora y si quieres que te haga otro vídeo aparte, yo te hago otro vídeo aparte. Pero de todas formas, todos estos problemas, sobre todo esto que te puede ocurrir, ocurre no todas las veces y lo que te he dicho, si ocurren, tienen solución y tienen que estar de forma persistente y son señales que te marca el cuerpo de que hay algo que no va a venir. Bueno, pues estas son las principales razones. Tengo unas razones médicas también, pero me gustaría hacerlas con o hablar de ellas con el apoyo de un profesional. Ya sabes que yo siempre recomiendo ponerte en manos de un experto como Antica Montiel, Lestor Regenera Blanca o Lifestyle con Blanca, Ana Valverde, Alba Barbero, que son para mí personas que yo pondré a mi vida en sus manos, o sea que como las vuestras también, porque confío plenamente en lo profesionales que son. Estas, te digo también que no todos los médicos apoyan el ayuno intermitente ni la dieta cetogénica, entonces estas son personas, médicos y especialistas en la salud, nutrición, ciencias de los alimentos que pueden ayudarte mucho en tu camino. Así que eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este vídeo. Tengo mucho más de lo que hablar del ayuno, pero tengo todo explicado como te he dicho en esta lista de reproducción que te voy a dejar aquí al final del vídeo, sobre el ayuno intermitente, si quieres saber cómo empezar el ayuno, qué es el ayuno y todo, tengo muchísima información, especialmente también en la web con el ebook gratuito que te he hablado antes y que te puedes descargar de forma completamente gratuita en getogonagro.com, en la sección de ebooks gratuitos. Así que eso, dale por favor al like y suscríbete a mi canal, aunque no me debes absolutamente nada, yo feliz de que me hayas visto simplemente, creo que tengo ni un tercio de las personas que están suscritas son las que me ven al mes, o sea que, bueno, no pasa nada. Pero bueno, espero haberte ayudado en tu camino y tengo mucho más que contarte, así que suscríbete. ¡Chau!